¡Coliflor! ¡Coliflor! Cortaremos la coliflor por la mitad y la separaremos del tronco del medio La limpiaremos bien y la dejaremos en un platito ¡Coliflor! Cortaremos el ajito bien picadito Cortaremos la cebolla por la mitad, una mitad la guardamos y otra la picamos bien ¡Bien picada! Cortamos cuatro patatitas, tenemos el ajito, la media cebolla y la cebolla picada Y vamos para los fogones Aquí nos espera una olla con agua, aceite, una hoja de laurel, sal y la media cebolla que hemos guardado Añadimos la coliflor y la patata Cerramos la olla y dejamos que hierva hasta que quede bien blanda Este proceso durará una media horita La chafamos un poquito cuando lleve un cuarto de hora Vamos a hacer el brew Cogeremos la mantequilla, la pondremos en una olla a fuego muy despacito Y añadiremos cuando esté la mantequilla derretida un poquito de aceite de oliva Cuando esté derretido iremos añadiendo harina y un poquito de aceite Y sobre todo que no queden grumos y no pararemos de remover Si veis que os salen muchas burbujitas por el fuego, los separáis del fuego o apagáis el fuego Añadid la harina muy poquito a poco Y si veis que os quedan grumos, un poquito de aceite de oliva Y si no paréis de remover Cuando la tengamos preparada, pondremos la leche a calentar Añadimos una ramita de canela O no de mozcada Un poquito de sal, pimienta negra Y cuando empiece a estar calentita añadimos el brew No paramos de remover y añadiremos brew o leche hasta que veamos que está al gusto de vosotros A mi me gusta bastante espesita Sobre todo que no queden grumos Bueno, ya podemos colar la coliflor Cogemos una sartén con ajito picado Dos hojitas de laurel Añadimos el bacon y la cebolla que hemos picado Removeramos hasta que quede doradito Si no queda ahora, ¿o qué pasa? ¿Qué? Voy a matar a tu papá, tu mamá La coliflor Le metemos un poquito de aceite y sal Y lo empezamos a chafar un poquito Y añadimos lo que tenemos en la sartén El bacon con la cebollita, el ajo picado Retiramos la hoja de laurel Y todo lo que veamos que no nos guste Echamos en la coliflor primero sal y aceite Y echamos lo de la sartén Y chafaremos y removeremos hasta hacer un puré Y bien movido Lo colocaremos en una bandeja para horno Bien chafadito Y echaremos la bechamel que hemos preparado Le añadimos queso por encima gratinado Yo en este caso lo voy a echar en polvo Porque es lo que tengo en la nevera Y esto se trata de lo que tenemos en la nevera Lo ponemos al horno a 180 grados Durante 15 minutos aproximadamente Hasta que quede gratinada la parte de arriba El queso bien fundidito Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Y veréis mucho más en el canal Youtube Cocineastas ¡A tu pi! Listo para emplatar ¡Qué hice! ¡Qué hice! Gracias.